¡Darte! Son 106.5 335 minutos, Consuelo Despladet, Darte A mí me preocupa, sinceramente Ya yo creo que hemos hablado de los feminicidios, Ángel y yo hablamos sobre eso El arzobispo Osoria, y lo hablamos en la primera parte del programa El arzobispo Osoria ha dado unas declaraciones muy interesantes Que dice que la iglesia está de acuerdo con la educación sexual en las escuelas Esto es muy interesante Lo que hay que ver es el contenido que la iglesia auspicia Porque ellos nunca se han opuesto, Perse El problema es mi educación o la suya Ellos están diciendo, pero es su educación Se sabe que es su educación, no la tuya La de ellos Y todo el mundo sabe cuál es la de ellos Te guste o no te guste O sea, no es que hay que saber lo que es Sino que se sabe lo que es, lo que la iglesia propicia Punto Entonces, ahí tú puedes tener diferencias o no Pero eso es interesante que lo esté diciendo Porque eso es de los temas que se están debatiendo Y nosotros lo que no estamos de acuerdo Y esto es algo que si no lo conocen podemos traérselo Nosotros no estamos de acuerdo con un libro que anda por ahí Que andaba por ahí Que hubo que los padres movilizarse y medios de comunicación Hechos por profamilia La AID La USAID que está en todo Y en algo más Que sencillamente propiciaba una serie de cuestiones de educación sexual Que los padres, bueno, eso se creó en tiempos atrás Una situación que educación tuvo que intervenir O sea, yo creo que educación tiene que ponerse ya en eso Para que realmente Eso es parte de lo que estamos hablando De esa cantidad de muchachas Que están embarazadas ¿Qué tiene que ver con causas más profundas? Como la pobreza Lo que decía Cristian O sea, son manifestaciones de la pobreza De la inequidad de la sociedad De que las políticas de género no funcionan Cuando digo políticas de género Las políticas que se destinan Hacia propiciar que la mujer ocupe un lugar De respeto, de dignidad, de trabajo, de estudio Etcétera, etcétera, etcétera Bien Yo en el tiempo que tuve en el ayuntamiento Como presidente de la comisión de género del ayuntamiento Que hizo por cierto Tuvo mucho respaldo de todos los partidos políticos Todos representados en el ayuntamiento Tuvimos y estábamos todas también Éramos de diferentes partidos Vimos y se los he contado Como el observatorio del ayuntamiento Hizo una transversalidad De ir a los barrios Y encontró que las mujeres Como nunca estaban dedicadas Al juego A la droga A la prostitución Encontró eso en los barrios más pobres De Santo Domingo En un estudio que hizo el ayuntamiento En esos trabajos del observatorio del ayuntamiento Que por cierto Don Roberto Salcedo en ese sentido Y ojalá que lo siga David David, yo conversé con David sobre eso Ojalá lo pueda seguir Se preocupó mucho por esa transversalidad Para analizar los barrios de Santo Domingo Un observatorio muy bien llevado Y ojalá que pueda seguir funcionando Eso por una parte O sea, encontramos una situación Todos los días peor De la mujer dominicana En otro aspecto Me preocupa Que Yo le decía a Pablo Salió un titular ayer Yo creo que Pablo habló Sobre esta señora Yo no la conozco A Jacqueline Montero Pero no me gustó un titular que apareció Jacqueline Montero La ex prostituta Que espera revolucionar el Congreso Lo grande que eso salió En todos los periódicos, Pablo Se dio un reportaje de Univision Vi ayer, creo Creo que era Univision O sea, hay títulos que no mencionan A un ex ladrón, por ejemplo ¿Por qué no mencionan a un ex ladrón? O a los ex narcos Que van para el Congreso O ex narcos que son diputados O ex traficante de chinos El ex traficante de chinos El ex traficante ¿Verdad? Sí, claro La ex prostituta Eso es verdad O sea, a mí me dolió A mí me dolió Es más, aquí ni siquiera se dice La ex doméstica Aquí hay mujeres Que han sido ejemplos De superación personal Y de doméstica Se convirtieron en abogadas En políticas importantes Y la estaba escuchando En el reportaje de Univision Sí Que ella trata el tema Y habla de la atención A ese sector Insiste Y es la cara de que conoce Porque ella viene de ahí Y los abusos policiales Que dicen protección Entonces quizás eso Es para realzar Porque ella está muy En la defensa del sector Es válida Es la ex trabajadora Es válida Es válida Es válida Si tú quieres hacer ¿Qué se le dice? Que son trabajadoras sexuales Además, ella Parte de su triunfo Bueno Ella parte de su triunfo Ella lo atribuye Obviamente a su partido El PRM Pero a Modemo Que es el movimiento De mujeres unidas Básicamente un movimiento De apoyo De asesoría A trabajadoras sexuales activas Y a ex trabajadoras sexuales Entonces ella dice Cuando yo llego al PRM Yo llego con mi grupo Yo llego con mi apoyo Y por eso es que llega A ser regidor en Jaina Y que ahora es diputada Esa es su agenda Pero yo creo Pero de ahí Al tratamiento Que le están dando Algunos medios No son las redes Esos son periodistas Y que es graduados Y que saben Lo que es discriminación Y lo que es sesgo Entonces el diputado Que representa Doña Consuelo El diputado que representa La circunscripción número 2 El ex narcotraficante Fulano de tal El ex ladrón No lo dicen No lo dicen El extraficante de chino El diputado tal El extraficante de chino Que lo pongan Y cuando ustedes dicen El es ladrón ¿A cuál se refieren? A todos Hay muchos A todos Es que no hay ex ladrón El ladrón activo Fulanito de tal El que recibió El maletín de dinero Fulanito Y lo último Hoy sale La asociación de industriales Al fin Al brisa ¿Qué se dice? Cáspita Recocho Le dice repámpano Mira Están de acuerdo Con que el Banco Central Haya inyectado Don Campos de Moya El juicio de Campos de Moya Extraordinario Don Campos de Moya Habló muy bien Muy sensato De que Qué bueno Que el Banco Central Inyecta Habla incluso Muy bien De Héctor Y dice Es una persona Que conoce Bien Que se maneja muy bien O sea En medio de tantas Verdad Que en días atrás Precisamente Los mismos empresarios Decían No es suficiente Y el dólar Está subiendo Y hay que Entrar más dólares O sea Dentro de Lo que pasa Es que Valdés le salió Del mercado Valdés le salió Como la La criada Respondona Claro Y le fue de frente Entonces ahora Dice que están ampliando Esta sí es buena Para finalizar Ampliarán Indagatoria Tráfico de dólares Dice que son ahora Parece una película De misterio Dice que están Yates De lujo Están trayendo Y llevando dólares Y que Si sale Esta tarde Tú lo tienes Tipo José Lavi Figuero Agosto Una cosa Entrando Que hay una investigación Tipo Figuero Agosto De entrando Y sacando dólares De aquí a Miami De Miami Y van a las islas Unos yates De super lujo Lo único que falta Es decir Director de la película Y entonces Que pongan ahí Los créditos De esta película Y que me hagan El de Caperucita Verde Que el de Caperucita Roja Me lo sé 3.44 minutos Luis José Chávez Bueno Cumplo con Cumplo con Con la agenda social Que tenía prevista Para hoy Primero felicitar a Uchilora A reiterarlo Lo que ya hizo el grupo Sumarme en términos personales Mi primera experiencia gremial En el sindicato nacional De periodistas profesionales Fue en un equipo Donde estaba Uchilora Junto con Miguel Hernández Que muchos recordarán Quiero también Enviar un saludo Muy especial A Luis Abinader Con motivo de su cumpleaños Ah felicidades Un abrazo Cumpleaños al señor Luis Abinader Abinader Corona Felicidades El hijo Hay que cantarle ¿Quién? Luis Abinader Luis Abinader El hijo El ex 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 Celebro Tu cumpleaños Tan pronto Asomar El sol El sol Bien Buena tarde Pero mira Ojalá Mire a propósito De que él tiene Un año más de vida Un año más de vida Implica Madurez Experiencia Cosas de esas Ojalá y él Este más disponible Para los medios Pueda hablar De algunos temas Muy bien Y me responde A la pregunta De si los que no fueron A recoger sus certificados Van a ir a juramentarse Sobre ese tema Sobre ese tema Quería decir Institucionalmente A propósito De De la conversación inicial Alrededor de la decisión De David Collado De recoger Su certificado De elección Como alcalde Del Distrito Nacional Quería señalar Que tengo información Que el Distrito Fueron limpio De las elecciones De que David Collado En el nivel Municipal David Collado Comunicó a las instancias Partidarias Es decir Del partido Revolucionario Moderno Su decisión De asistir A la Junta Electoral Del Distrito Nacional A retirar Su certificado De elección Y que además No sé si le dieron Pero él lo comunicó Él lo comunicó Y explicó Sus razones Y yo conozco Por lo menos Una de ellas Antes de eso David Collado Había supeditado Muchas de las acciones Públicas En el marco Del proceso De transición A que se Formalizara Su condición De alcalde Definitivo Eso implicaba Reunirse Con diferentes actores De la vida Del Distrito Nacional E inclusive Hacer declaraciones En su condición Del próximo alcalde De la capital Y Lógicamente Me parece Que ese fue un factor Para que Él Decidiera Por cuenta propia Evidentemente Acudir Junto a un grupo Importante De la gente Que lo ha acompañado En este proceso A retirar Su certificado De elección O sea No fue que No fue que lo hizo Con la intención De desafiar Una línea De partido Sino simplemente De que Luego de que El partido Expresara En un gesto Que podía parecer Simbólico Su desacuerdo Con un acto Organizado Por la Junta Central Electoral Que implicaba Que los convocados Coincidieran Con el Presidente Danilo Medina Pero tú saludas Su actitud Independiente Correcta No yo explico Ahora yo me imagino La carta Yo me imagino Sus razones Ya ese gesto Que hubo En la Junta Central Electoral Ya cumplió Un cometido Se hizo Porque esas son Actitudes Que no se mantienen Per sécula Secular Digo Esas actitudes No se mantienen Per sécula Secular Independiente Se escenificó Un gesto De protesta Y se comunicó Y se hizo público Ya eso pasó Pasó Y entonces David En un momento Diferente Decide retirar Su certificado De elección A David no le respondieron Pero tengo la pesada Sospecia Que la respuesta Pudo ir en esta dirección David puedes ir En el caso De la parte municipal En el distrito Fueron limpias Estas elecciones Segundo punto Yo quiero Yo quiero felicitar Un interesante Trabajo de investigación Realizado por el periodista Teófilo Bonilla Y que publica A modo de reportaje En las páginas centrales Del periódico El Nacional De hoy Hace un estudio Bastante interesante Y profundo Sobre la situación De la salud Pública Específicamente La salud pública En la República Dominicana Son dos páginas completas Que yo creo Que no tienen desperdicio Muchas de esas cosas Nosotros Las vivimos cotidianamente Y evidentemente La amplificamos A través de las quejas De los ciudadanos Que no reciben Un servicio De salud Mínimamente eficaz En los hospitales públicos Pero Él hace El balance Hace el estudio Y publica datos Que son sumamente interesantes Y que revelan Señores La necesidad De avanzar En el tema De la salud Especialmente Para los pobres Comienza señalando Por ejemplo Que Y cita No lo van a leer Después si lo lees No, un momentito Comienza señalando Dice él Que consulta A un paciente Que sale De un hospital Que le confesaba A él Que no entendía Ahora Que dispone De un seguro De salud Porque tiene que pagar Más Que cuando no existían Las administradoras De riesgos De salud Es verdad Es verdad Aquí cualquier ciudadano Va a buscar Asistencia médica A un hospital Y probablemente Ahora tiene que pagar Más por diferentes conceptos Que antes De que existiera Un sistema De salud Universal A través De el sistema Dominicano De seguridad Pero no es solamente Hipólito Que fue lo que hiciste No es Hipólito Porque ese proceso Implicaba Porque ese proyecto Implicaba un proceso De cumplimiento De 10 años Y todavía No vamos Y todavía en términos de ejecución No vamos ni por el año Número 7 Pero Hipólito De que cuando De que cuando De que cuando De la ley 2001 2001 Cuando salió Hipólito Tiene 15 años De atraso la ley Él la promulgó Pero no es solo El tema de la ley Y ya termino Chávez Señores El servicio al cliente La atención Al paciente O cliente Cuando va a un centro Médico Privado Con seguro O sin seguro Es penosísima Terrible No importa El centro que sea Oye Se puso mala Y fue a una clínica Privada Tú vas a rogarla En emergencia Pero échese un poquito Para allá Porque traían unos fritos Con bofe Que se estaban comiendo En emergencia Después le voy a decir En una clínica En una clínica Concluyo con dos títulos Citando los temas Abordados Por Teófilo Bonilla En el reportaje Que publica hoy En el Nacional Con el actual Sistema de salud Las ARS Se ganan Entre 7 y 9 mil Millones De pesos Cada año El robo más grande Y otra cosa Dice Los fármacos En el catálogo Son insuficientes Y los enfermos Que están Afiliados Piden Su ampliación Cambio y fuera Mauriz El son De la